Hola, gracias por conectarte una vez más a tu clase de flexibilidad. Bien, vamos a empezar estirándonos de todo el cuerpo, recuerda tener tu agua o lo que sea, de lo que te vayas a hidratar a la mano, ¿va? Vamos a empezar de pie con las piernas separadas, bien derechita la espalda, vamos a llevar la barriga al pecho y recuerda que todo el tiempo que hagas estos estiramientos vas a respirar un poquito más lento de lo normal, ¿va? Ahí mantengo, sí, siento que ahí está muy fácil o si no siento nada, pues eso sería muy fácil, que no sienta nada, entonces pongo mis manos en la nuca. Y todavía siento que no es suficiente estiramiento por relajar los codos para darle más peso. Recuerda que tu espalda está bien derechita. Regreso, voy al lado, jalo, lo mismo, puedo empezar sin peso, sin peso, sin peso. Manténlo ahí, respira lento y te puedes ayudar también con tu mano. Cambio del otro lado, puedo empezar igual sin peso. Y después ya me llevo como manita. La espalda sigue derecha, el otro brazo cae como si pesara, que no se tuerza así todo. Quédate derechita, se lo estamos estirando el cuello. Cambio, voy a poner una mano en el pecho, la otra encima y voy a ver hacia el pecho o hacia la pared de atrás, si es que tengo mucha flex. Espalda derecha, va, que no se mueva. Regresamos, bien, vamos a los brazos. Sí, brazo por enfrente. Bueno, si tú puedes en tu casa ponte musiquita porque aquí ahora lo hemos hecho así, sin música. Entonces puedes tú poner una musiquita de fondo. Algo relajante, recuerda que, o bueno, no sé, sí, lo que sea, cualquier cosa que te relaje, que te tenga gusto, porque la flex es mucho de aprender a relajarte. Así que relax. Respirando. Bien, cambio de brazo. Cambio por atrás. Mantengo ahí. Cambio de brazo. Ay, no puede ser. No puede ser. No es que empita. Bien, cambio. Voy a flexionar mis rodillas, me pongo en cumprillas y manos en el piso, ¿va? Las manos certeran mis pies. Y ahí voy a estirar y a flexionar. Este, si ahí está muy difícil, te puedes buscar un mueblecito así como este. Para que ahí dobles y estires, ¿va? Cada quien hágalo según su flex. ¿Vale? Entonces, doblo, estiro lento, me quedo ahí tantito, regreso, doblo, y estiro lento, me quedo ahí tantito, una vez más, doblo, estiro lento, me quedo ahí tantito, y me voy a mantener. Trato de relajarme y de la vez me pongo las manos que puedo. Voy a poner la pierna adelante y la otra atrás. Mi cadera no se movió, ni en milímetro, ¿va? Los pies están, cada uno en su lugar. O sea, no los pongas en una misma línea. Por uno, la derecha y el otro, la izquierda. Lo tengo ahí. Voy a doblar mi tema de atrás. Estiro, y ahora el reflexo no te mueve. Estira tu rodilla y la mano es que puedo, las dos rodillas. Inhala tus doritos haciéndolo. Inhala tus doritos. Cambio la pierna. Pero lo mantengo ahí, al lado de la espalda, y tiro la rodilla. Retiro el dedo. Flexión un brazo. ¿Viva la pierna? No. Buena. La reina. Cambio. Flexión una primavera. ¿Viva la pierna? Quiero tenerlauirla. ¿Viva la pierna? ¿Viva la pierna? ¿Viva la pierna? Ahora voy a cambiar, bueno, me cambio ahí abajo, pero las dos piernas separadas un poquito más de tu cadera, de tus hombros, ¿va? Y ahí voy a hacer lo mismo. Igual si necesito ayudarme de algún mueble, una silla o algo así, puedo hacerlo. Si puedo poner mis manos en el piso, pues mejor. Voy a, solo que aquí voy a quitar y poner las manos, voy a rotar mis piernas hacia afuera y que mis puntas de los pies, mis deditos y mis rodillas apunten hacia la misma dirección, va hacia afuera. Pueden ser diagonales, si no soy muy flexible, puede ser hasta los lados, si soy muy flexible. Empujo hacia afuera, me quedo ahí tantito y luego voy al frente, pongo manos y estiro las rodillas, me quedo ahí tantito. Regreso, me empujo acá, me quedo, estiro y voy abajo, me quedo, empujo a afuera, me quedo, empujo a afuera, me quedo ahí tantito. Si ya pasaste tus manos, trata de poner tu cabeza, justo dos o tres. Ok, ahora, así como estás, vas a echar, vas a subir una punti, o sea, como si te giraras hacia una de tus piernas. ¿Viste? Lo que pasó con mi cadera, estaba aquí, aquí estoy en el centro, me voy a girar hacia acá. Y ahí me voy a quedar todo. ¿Viste? Lo que pasó con mi cadera, estaba aquí, bien, ahora empujo y me quedo ahí. Recuerda respirar un poco más lento. Paso a un lado de mis hombros así de enfrente y el otro puedes agarrar más. Mantén ahí. al otro lado. Al centro de uno. Bien, vamos a ponernos en un desplante con las rodillas más en el piso. Acuérdate que para este ejercicio tienes que acomodar tu cadera, que los dos huesitos de tu cadera, tus costas ciliatas apuntan hacia enfrente. No se vale esto, ¿va? Hacia allá o hacia el otro lado. Tienen que estar las dos para allá. Y tengo que cuidar también que mi rodilla esté justo arriba de mi tobillo, ¿va? Ahí me voy a quedar derechita. Si aquí está muy difícil lo puedes hacer con el pecho en el pecho en frente. Aquí tiene buenas cosas. O puedes comenzar aquí y después empezando para atrás. ¿Vale? Manténlo ahí. Del otro. Cambio. Me voy a echar la cadera bien derechita. Igual, la cadera bien derechita. Me alargo la más picolada. Bien, cambio. Vuelvo al frente y esta vez voy a calar mi talón. El talón hacia el fondo. Trata de estar igual. Cadera derechita hacia el frente, que no se tuerza. Revisa que tu posición sea correcta y ahí jamás. Respira. Respira y también ve sintiendo tu solidad. Cuando ya se relaje, puedes jalar otro poquito y así. Bien. Estiro la pierna. Y ahí en esa posición voy a jalar el brazo hacia el brazo contrario de la pierna que está enfrente. Se va hacia la pierna. Y ahora voy a poner mi pie en frente en flex. Y me alargo lo más que pueda. bien. Cambiamos de pierna. Bien. Cambiamos de pierna. Bien. Cambiamos de pierna. La cuadrónica de la cadera derechita que me lo di, esté justo arriba de mi tobillo. No puede estar más adelante no. Y tampoco lo quiero más atrás. Más atrás no, o sea, más enfrente lo quiero porque empiezo a ser como un movimiento que no queremos hacer la rodilla. Más atrás no importa, no está mal. Pero ahorita no queremos eso, no? Primero queremos ganar más rango aquí igual que hace rato puedes empezar enfrente y después irte enderezando o puedes quedarte solo enfrente dependiendo de como que tanto alegre sea acuérdate, siempre te lo digo tiene que ser hasta el punto donde te puedas relajar voy a echar la cadera para atrás cadera se queda derechita estoy haciendo punta y me alargo donde me escuche al área de espalda cada vez que sientas que ya te relajas un poco al área de espalda y cuando yo voy al frente y salgo mi perna de espalda quedo la derechita me quedo ahí mantén mantén también voy atrás el pie delante flex alante no más se puede doy el pie delante doy el pie delante doy el pie delante bien la llevo el pie delante la llevo hacia marrita la llevo el pie delante la llevo el pie delante la llevo el pie delante acuérdate ponerme aquí arriba porque igual que al hacer las posiciones aquí como que tengo más peso en la cadera y eso me ayuda como si como empujar hacia abajo ¿va? pero lo puedes hacer también en antebrazos porque pienso que también arriba está como exigente para la espalda bueno que puedes ahí hacer las dos cosas de una y también lo puedes hacer aquí abajo ¿va? que me metí como ves ahí relaja un poquito y ahora vamos a estirar una de nuestras piernas entonces en esa línea donde teníamos cadera y rodillas también ahora va a estar el pie ¿va? es este como el tobillo en realidad lo que tiene que alinearse ahí y lo mismo puedes estar abajo o con brazos estirados bien cambiamos de pierna volve esa pierna estira la otra una línea y también acá y relaja bien vamos a hacer una de nuestras piernas de una veces cuatro entonces estirar las dos piernas ¿va? las dos piernas estiradas al mismo tiempo cadera rodilla y tobillo en la misma línea y me quedo ahí bien 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 Bien, ahora te vas a sentar, vas a poner tus pies en flex y vamos a llevar el tronco hacia una de las piernas ahora ojo, hay dos formas de hacer este ejercicio, uno es lateral, voy a llevar el hombro hacia la pierna y el otro hombro se queda apuntado hacia el techo la otra es de frente, un giro y voy a hacer la pierna, en ambas formas voy a tratar que mi cadera se quede bien pegada al piso que no se despeguen los huesitos, entonces voy a llevar el hombro a la pierna, me ayudo con el brazo de arriba roto la oreja y trato de alcanzar los deditos, los pies se van a caer flex porque eso me ayuda a limpiar el cabello perdón mis piernas, a rotarlas hacia arriba regreso voy al otro lado regreso y ahora rotamos y vamos a la pierna a la waar sindueka en ambas formas en ambas formas voy a la pierna vuelvo a la pierna Trato que mi cadera esté en el piso Los huequitos me busco a mi Que se llaman isquiones Bien, regreso Y ahora así sentada como estoy Voy a llevar el tronco al frente Las piernas, acuérdate, pieza flex para que no se roten mis rodillas Y voy a tratar de pegar mi ombligo Trata que tus rodillas se queden así el techo Bien, regreso Vamos a cerrar tantito Como hacia las diagonales Y voy a bajar ahí Otra vez tus pies en flex Voy hacia abajo Trato de pegar el ombligo al piso Y puedes aquí sentir otra cosa Lo vas a sentir diferente Alárgate lo más que puedas Bien Ahí como está mi pierna Voy a dejar una estirada Y de otra la voy a doblar Bueno, cierrela tantito Que te quede como una letra A Solo que aquí le va a faltar una patita ¿Va? Pero aquí está el piquito Y este es el palito que la traguiza Así que tiene que quedar Te vas a rotar así la pierna estirada Y vas a ir así Alárgate lo más que puedas Y vas a rotar así la pierna Y vas a rotar así la pierna Me acomodo Y voy allá Ahí está la que voy a doblar Y vas a rotar así la pierna 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 Bien, regresa Ok, ahora vamos a hacer split ¿Qué vamos a hacer si todavía no abres el split? Si estás muy lejos de abrirlo Si te falta digamos 10 centímetros ¿Qué sería? Un tanto así Hazlo en el piso Si te falta más que eso Lo vas a trabajar en dos partes ¿Va? La primera parte la vas a hacer así En esta posición Si puedes Pon la pierna atrás en tu cama De aquí de tu De la mitad de tu cuadriceps Hacia atrás ¿Va? Hacia tu pie Y si no, pues es donde el piso Así como yo lo estoy haciendo La mitad la vas a hacer así Y la otra mitad La vas a hacer aquí ¿Va? Muy bien Este depende de cómo lo sientas Puede ser así O puede ser complejo Si ya estás cerca del piso Es más, todavía si estás como por aquí Que no sé cuántos centímetros son Pero un tanto así Ahí dale ¿Va? O sea en el piso Sin dos partes Si estás más arriba que eso Entonces sí Trabaja en las dos partes Nos vamos a quedar ahí Lo voy a contar Como todo lo demás Y te aviso cuando cambies Si es que lo estás haciendo en las dos partes ¿Va? Mientras Si estás aquí Cada tanto Endereza Tema Más Hacia Usualmente cuando te acomodas Naturalmente la cadera se rota Hacia allá ¿Va? Entonces te vas a girar Hacia el lado contrario De tal modo que tus dos huesitos Queden apuntando hacia enfrente Y cada tanto Te vas a rotar más y más Incluso si sientes que ya estás Trata de pasarte un poquito ¿Va? Ahí te quedas ¿Va cómo va a hacer el cuadrante? También lo puedo intentar Con mi pie de adelante en flex Ah y bueno También no te di la opción Pero si ya eres Bastante más flexible que esto Aunque no lo seas Pero si esto Ya está fácil para ti Entonces ya le puedes ir poniendo Niveles en frente y detrás De preferencia Trabájalo igual Mita de mitad Si estás haciendo mitad Ya cambia Por cierto Trabájalo así Mita de mitad Primero ponle Nivel a la pierna de enfrente Que quedas ahí un rato Y luego lo cambias Por el de atrás Y podrías hacer al final Los dos ¿Va? Pero así Gradual Un poco a poquito Necesito El punto es Que puedas relajar Bien Vamos a ir a hacer un rato Y ahora vamos a dejar la pierna de atrás Ok, cambio Voy a ir a otro lado Lo mismo A veces tienes mucha diferencia entre una pierna y otra Eso es natural O sea Todas Bueno no todas Pero casi siempre tenemos una pierna más flexible que la otra Así como tenemos un lado más fuerte o un lado más arriba ¿Va? Entonces Cuando la diferencia es muy grande Casi siempre es porque no le estás echando danos a la pierna O al brazo 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 Que no es tu lado o al brazo Que no es fácil Entonces tienes que echar más ganas ahí Si es el brazo Bien, me acomodo Si lo estás haciendo en partes Puedes empezar Con la pierna más estirada Yo casi siempre lo hago así Pero bueno Adelante si no quieres empezar Entonces el punto es que hagas las dos También siempre les recomiendo que hagan primero la parte que más les suele La que más les gusta trabajar Entonces Si te cuesta más trabajo Con la pierna más estirada Haz primero esa Para que la segunda parte ya sea como Jaja Que fácil Y viceversa Y así en todo Igual este Es recomendable que cuando hagas estos ejercicios Por ejemplo ahorita que nos pusimos en los pies Pues primero hagas tu pierna la que sientes como más ahorita Que por cierto Te estoy diciendo eso pero a mí siempre se me olvida Si Siempre se me olvida empezar como con la más Con la que sientes más flexibilidad Entonces siempre Perdón Con la que sientes más flexibilidad Siempre trata de empezar con esa Cámbiate de lado Si es que estás haciendo mitad Sí Para que la segunda parte ya se sienta muy fácil Y acuérdate de Y acuérdate de Una y otra y otra Gracias Y así También puedes Tratar de cartera Y eso va favoreciendo también la locación que queremos En la cadera Para que nos fie bien derecho Voy a la primera Y'arra Y una Y otra Y un Y otra Y Y Y Se rota la cadera, trata con tu mano de enderezarla, que tu espalda esté cada vez más derecha. Bien, estira, vamos a hacer también un poquito de hombros, entonces, sí, vamos a los hombros, a ver si nos da el tiempo todavía. ¿Me pueden decir cómo vamos con el tiempo, Cori? Sí, es que están... Ok, bien, sí, haremos algunas pataditas, pero antes de eso, hidrátate, va. Bien, entonces, es aquí, te voy a decir, así como te quedaste sentada, cuando te quedaste sentada, siéntate, vas a poner tus manos primero cerca de la cadera, con los dos hacia adelante, y después los recorres hacia atrás. ¿Va? Recórrelos hacia atrás, con codos estirados primero, para que estiremos nuestra muñeca y antebrazos. Ahí es donde lo tienes que sentir. Lo vas a sentir así, si tus dedos están así en adelante, si tienes tus dedos apuntando así a los lados, pues, tal vez si lo sientas un poco ahí, pero más en otro lado, y ahorita lo que vemos es justo así, ¿va? Bien, voy a flexionar los codos ahora, como si quisieran pegar mi hombro al piso. Bájalo más que puedas. Si ya doblaste y no sientes nada, puede ser que tus manos estén muy cerca. Entonces, si eso está pasando, échate tus manos más para atrás, y ahí doblas otra vez, ¿va? Lo tienes que sentir en el hombro. Manténlo ahí. Y luego todavía, si ya sientes que están así, voltea tu vista hacia el techo, y eso te va a dar un poquito más de pelo. Entonces, lo vas a sentir más exigente todavía. Ahí me empeño. Bien, ahora me voy a cambiar de lado, lo voy a poner en cuatro puntos, y vamos a poner los dos brazos hacia en frente, ¿va? Para ahora estirar mis hombros también, pero hacia el lado contrario. Bueno, puedo poner mi barbilla en el piso, o puedo poner mi frente, lo que yo prefiero. Quédate ahí y respira un poquito más bien. Ahora, aquí tienes que cuidar la alineación de tu pierna. Mantente ahí mientras yo te explico. Tu rodilla tiene que caer justo abajo de tu cadera, en una línea recta. Si la cadera está más atrás, o si está más adelante, vas a trabajar otra cosa que no queremos ahorita, ¿va? Entonces, ahorita tu cadera tiene que estar justo arriba de tu rodilla. Bien, solo un brazo, el otro lo flexiono a la altura del pecho, y solo voy a girar uno. Aquí voy a girar mi cabeza, hacia el brazo que está doblando, ¿va? Me quedo ahí tantito. Y cambio de lado. Flexiono la altura del pecho y la otra mano, giro mi cabeza hacia allá. Y trato de poder me exigir al colchón o al cinturón. Cambio, flexiono la otra mano. Y ahora, lo voy a poner de lado para que lo veas. Atrás voy a doblar, porque está muy bien. Bien, ahora flexiono el brazo que tenía estirado, y voy a extender el otro lado hacia enfrente, sigo hacia un lado, ¿va? Tratando de poder mi axila, hacia el piso otra vez, mi hombro. Mi vista está nuevamente hacia el brazo que está doblando. Y ahí me quedo empujando hacia abajo. El otro que fue hacia arriba va, como si me estuviera exprimiendo. Cambio de lado. Mantén, tuérceme un poquito más, si puedes, y ya está relajando. Muy bien, cambio de brazo, voy a ir al frente, solo con uno. Y ahora lo voy a flexionar hacia arriba, ¿va? Como si quisiera tocar mi hombro. Y el otro tengo dos opciones, una es dejarlo aquí, la otra es flexionando. Y también con mi cabeza, fíjate, me ayuda un poquito a realizarme un todo. ¿Va? Porque la manita naturalmente se va a meter. Vuelve de salud para que esté estirando justo en el otro lado. Bien, cambio de brazo. Primero el lado y luego el otro. Relaje, un poco de agua bajando. Algo de la cabeza. Respiremos bien. Estiramos al frente y ahora el otro brazo se va a cruzar por, como el que hacemos aquí, pero lo vamos a hacer en el piso. Este va para arriba, el otro cruza por enfrente, no hay que caerse. Trata de tener la espalda lo más rachita que sirve. Otro la cuerpo. ¿Viva la espalda? ¿Viva la espalda? ¿Viva la espalda? ¿Viva la espalda? Bien, ok, por último, las muñecas, ¿te puedes en cuatro puntos? Y, este, colomba tus dedos hacia mí, tus dedos apuntando hacia mí, y con tus manos en esa posición vas a tratar de sentarte, vas a sentarte hacia atrás, y al mismo tiempo que echas la cadera para atrás, procura que tus manos se queden pegadas al piso o a la rochoneta, ¿verdad? Bien, si se esperan un poco, igual está bien, tienes dos opciones, una es acercarte tantito, para que no se despeguen, pero que sí sientan espacios girando, la otra es quedarte ahí y simplemente concentrarte en ir haciendo tú misma una fuerza hacia abajo, Bien, cambio, ahora voy a poner los dedos hacia mí, pero el dorso de mi muñeca, de mi mano, y lo mismo, me echo para atrás. Ahora, ¿cómo quieres los codos de aquí? Me gustaría que estés apuntando hacia afuera. También lo puedes explorar, también lo puedes explorar, cómo se siente si tu codos de aquí hacia adelante, cómo se siente cuando lo vas moviendo, incluso cómo se siente si lo echas para atrás, se estira en cosas diferentes en todo. Así que también te recomiendo que explores todas las posiciones. Bien, último, pongo el dorso con el dorso, y apoyo muñecas, me quedo ahí, ahora se queda el peso ahí adelante. Cambio, hablo, y me quedo ahí. Ok, ahora se queda el último último, pongo la esposa en el piso, apoyo mis pies, subo cadera, y voy a tratar de calgar los talones. Ok, quito un pie, talón en el piso, continuo hacia el pecho. De la esposa en el piso. Pues nada, eso es todo por hoy Te quedas con todos estos ejercicios Para que te enfoques en la parte que más quieras trabajar ¿Va? Gracias por venir Gracias por venir